El concejal Daniel Galarza dialogó con nosotros presentando una situación que se ha generado en el transcurso de la mañana de hoy, que involucra al chofer de una de las líneas de transporte urbano de pasajeros que tiene su frecuencia hacia las colonias de nuestra localidad. Hubo una queja de una usuaria que se comunicó por teléfono con la empresa y también después le pasó este mensaje a Galarza y a su vez cerca del mediodía ocurrió un accidente que involucra a este mismo chofer. Vamos a compartir la entrevista con Galarza. Lamentablemente esta mañana recibimos una queja vía mensaje de texto, vía WhatsApp, a través de un audio, en el cual un vecino de la colonia Itacurusú, que usa frecuentemente este servicio, nos manifestaba la situación de lo que estaba viviendo a bordo de este servicio de transporte. Ella se había comunicado con la empresa por el tema de dificultad de señal, bueno, por ahí tuvo que hacer varios intentos para poder avisar lo que sucedía con respecto a lo que pasaba con este chofer. Si bien después nos enteramos que en horarios del mediodía también hubo otro accidente... ¿El mismo chofer? Se estaría hablando del mismo chofer, nosotros por ahí en este momento justo estamos recurriendo a la comisaría como para informarnos bien sobre lo ocurrido y además ampliar esta denuncia por lo que sucedió esta mañana con respecto a la situación que vivieron los pasajeros de los vecinos que vienen de la colonia Itacurusú. Hola, quería hacer un reclamo a la empresa TUM de Monte Carlo. Por lo que pasamos hoy en este momento, por lo que pasamos hoy en la mañana los pasajeros que veníamos de la colonia Itacurusú hacia Monte Carlo, el chofer que nos traía se dormía al volante todo el tiempo y yo quería saber qué se puede hacer para ese tema porque no sé qué problema tuvo el chofer o no sé qué le pasó, pero desde que me subí al colectivo allá en la colonia Itacurusú hasta la rotonda le tuve que venir hablando para que no se duerma, en dos ocasiones casi nos estrellábamos a la cuneta porque el chico se dormía al volante. Desde Guatambú llamé a la empresa, por cierto no se le entendía nada por el tema de la señal, pero no entendía que si venía a dar un reemplazo a ese chofer o qué, pero en ningún momento vi a otro chofer que venga a reemplazarle porque el chico se dormía al volante. Hasta el acceso a Monte Carlo yo le venía hablando, le venía diciendo que no se duerma, que si se sentía mal que se estacione porque mucha gente le pidieron que se estacione porque querían bajar, porque el chico se dormía, venían todos con miedo. Queremos esclarecer ahora el hecho de que haya sido el mismo chofer, en ese caso la empresa hubiese tomado los recaudos pertinentes de acuerdo a los llamados que tuvieron, en reemplazar al chofer, apartarlo para que no ocurriera lo que ocurrió en horas del mediodía que podría haber desencadenado en un accidente mucho mayor. Los horarios son exigidos, tanto de la colonia como también nuestra apreciación sobre la zona urbana, porque usamos el transporte público también, por ahí puede ser también por las exigencias, puede ser por el cansancio mismo de los choferes, puede haber varias causantes por este tema. La empresa debe presentar el informe, así lo establece el pliego de bases y condiciones, tiene 48 horas para informar al DEM, nosotros sí lo vamos a hacer a través de un pedido, a través del consejo, para que informe lo sucedido en estos dos hechos.